Este sábado en horas de la mañana el cuerpo de Doña Gloria Valencia de Castaño fue trasladado hacia el cementerio Jardines de Paz donde será cremado en una ceremonia íntima con sus familiares y amigos más cercanos. Hasta la funeraria Gaviria donde se encontraba la primera dama de la televisión colombiana llegó su esposo Álvaro Castaño y su hija Pilar Castaño para acompañar el traslado del cuerpo hasta el cementerio. A la funeraria también arribaron desde tempranas horas de la mañana algunos seguidores de este ícono de la televisión colombiana que querían acompañarla hasta el último momento. Sin embargo, algunos de ellos manifestaron su disgusto y confusión porque en la funeraria les dijeron que el cuerpo de Doña Gloria Valencia de Castaño había sido cremado a las 7 de la mañana del sábado en una ceremonia íntima y por eso no sería llevado al cementerio Jardines de Paz como se había anunciado el viernes. Queríamos asistir al entierro, muchos seguidores, pero no nos dejaron como que la cosa fue muy privada y no pudimos asistir al entierro de ella. Cuando llegamos acá a la funeraria salió una señorita de ahí de la funeraria y nos dijo que a ella la habían cremado a las 7 de la mañana, que el cuerpo ya no estaba y después nos dimos cuenta cuando llegó el esposo Don Álvaro que ella sí estaba ahí. Al parecer el anuncio falso de la funeraria se debió a que los familiares de Doña Gloria Valencia querían que las exequias se realizaran sin la presencia de sus seguidores ni de los medios de comunicación.